El gobierno del estado de Yucatán está comprometido con la salud de los ciudadanos. Es por eso que puso a su servicio la herramienta Meditoc, para brindar orientación médica a todos los ciudadanos que lo necesiten y que tengan síntomas relacionados con el coronavirus. En Meditoc ofrecemos orientación médica a través de chats, videollamadas y llamadas telefónicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en maya, inglés y español. Contamos con más de 70 profesionales de la salud que están capacitados continuamente para dar un trabajo eficiente y eficaz. En Meditoc nos preocupamos por tu salud y por tu bienestar. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.